Bueno, el Congreso se está llevando a cabo de manera exitosa. Hay 72% de las delegaturas asistiendo a este Congreso. En estos momentos están trabajando en comisiones los temas que tienen que ver con la situación política, el balance y el posicionamiento del Frente Amplio, el plan de acción política para Lima y la propuesta de lineamientos programáticos para Lima. El día de mañana tocarán los otros puntos que tienen que ver con los lineamientos organizativos, los temas éticos y los temas de principios. Es un Congreso que busca fortalecer al Frente Amplio, busca dinamizar su organicidad. Están 35 de los distritos de Lima Metropolitana presentes el día de hoy. Más de 250 personas entre plenos y fraternos. Cerca de 200 plenos están participando en el Congreso. Se ha elegido una mesa directiva donde el Consejo Directivo es el que lo preside y se ha complementado con el criterio de paridad con compañeros y compañeras, hombres y mujeres. Y jóvenes en particular. Este Congreso se está llevando a cabo hasta ahora de manera respetuosa. Es un Congreso extraordinario. Tiene una agenda acotada. Hay la decisión de todos y de todas de respetarse y de respetar las institucionalidades. Creo que va a ser un Congreso que hace que el Frente Amplio siga siendo una alternativa de gobierno y poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!